Para conocer la India auténtica, suscríbete a mi canal de YouTube y luego activa la campanita para que te lleguen notificaciones de mis nuevos vídeos. Hola amigos, saludos desde la India. Aquí estoy otra vez, su amigo Deepak desde la India. Pues amigos, muchísimas gracias por suscribirse a mi canal de YouTube. Y bueno, los que están viendo primera vez mi vídeo, por favor, suscribanse ya, aprieten este botón rojo y bueno, activen la campanita para que le lleguen notificaciones de mis nuevos vídeos muy interesantes desde la India. Guau, amigo. Bueno, amigo, India es un país increíble, muy rico en la cultura, amigo. Por favor, tienen que viajar por la India y ya les tienen una opción, nada más Deepak por las Indias. Si quieren viajar por la India, contacten a nosotros por Deepak por las Indias, amigo. Le vamos a armar mejor tour de la India en español. Y a través de mi canal de YouTube, amigo, pueden conocer la India auténtica, veramente como es mi India, amigo. Por favor, díganles, díganles que suscríbanse ya. Por favor. Cuando van a viajar por la India, amigo, tienen que saber estos gestos, amigo. Cómo van a saludar a la gente de la India, amigo. Es muy importante ver este vídeo. En este vídeo, amigo, le voy a explicar cómo tienen que saludar a la gente. Que no vayan a ofender a la gente de la India, a mis paisanitos. Por favor, miren estos cinco gestos. Son muy importantes. Por favor, aprendan. Amigo, tal vez todo el mundo lo sabe. Gesto número uno. Pues saludar de Namaste. Así, amigo, doblando las manos y pegando las palmas. Así, hacia pecho. Y diciendo, sonriéndose. Así, diciendo, saludando de Namaste a la gente de la India. Eso es Namaste, amigo. Aquí, cuando queremos saber qué es el significado de Namaste, amigo. Aquí, Nama, significa saludos o adoración. Te significa a usted. Esto significa te respeto a ti, te adoro a ti o me inclino ante ti. Por favor, amigo, cuando estén en la India, no vayan a hacer eso como ustedes hacen así. Abrazando. Por favor, no lo hagan. Por favor, solamente tienen que saludar a ti cuando estén en la India. Namaste. Y en otras regiones de la India, por ejemplo, Bengala, hablan así Namaskara. O sur de la India, hablan así Vanakkam o Namaskaram. Pero siempre doblando las manos y pegando las palmas. Namaste. Amigo, gesto número dos. Pues se suele haber visto por los extranjeros que ya han viajado a la India. Amigo, que bueno, muchas veces en los templos o en los familiares que están tocando los pies de mayores. O sus padres. Eso es muy auspicioso, amigo. Bueno, lo hacen por la bendición. Por recibir la bendición de los mayores. No es para nada. No vayan a pensar que eso es para estar robando sus zapatos. O están atando los cordones, amigo. No es así. Si ustedes están en la India o entran en los templos, no pasa nada, amigo. También ustedes pueden tocar los pies de los sacerdotes para que le bendigan, amigo. Así. Y luego, después de tocar los pies, podemos ver aquí, amigo. En la foto, nuestro primo ministro está tocando los pies de su mamá. Y luego está tocándole de la frente, amigo. Eso es muy auspicioso, amigo. Le está bendeciendo. Y eso es muy bonito. Y bueno, es cultural. Y eso se le hace muchísimas veces aquí en la India. Número tres. Amigo, la gente de la India, nosotros indios, siempre utilizamos la mano derecha. Y la pierna derecha también. Recuerden, cuando estén en la India, amigo, por favor, reciban el dinero con la mano derecha. Es como cuando estamos en la casa, amigo. Cuando era niño o aún así, amigo. Cuando mi mamá me da la comida. Y bueno, siempre me dice, oye, por favor, utiliza la mano derecha. No mano izquierda. Y bueno, también, cuando viene primera vez en la casa, cuando entra la nuerita, primera vez en la casa de suegro, siempre pisa de la pierna derecha, amigo. Siempre. Bueno, es muy auspicioso, amigo. Y eso se considera un poco impío, impuro. Siempre, amigo, utilizando la mano izquierda o la pierna izquierda. Número cuatro. Amigo, por favor, nunca toquen algo cuando estén en la India con la pierna, por favor. Eso es muy malo, amigo. Cuando están en la India, amigo, siempre tengan mucho cuidado. No tocar las cosas. Por ejemplo, ahí la gente, puestos callejeros o algo así. No tienen que tocar las cosas con la pierna. Eso está muy, muy mal, amigo. Le pueden ofender a la persona de la India. Número cinco. Finalmente, amigo, por favor, cuando estén en los templos, amigos, siempre reciban el prasha del dulce, amigo. Así con la mano derecha. Y bueno, pueden ver en la foto. Y luego recibir bendición de sacerdotes. Siempre tienen que hacer así, amigo, cuando estén en la India. Amigos, son los gestos maravillosos, amigo, que tienen que recordar, amigo. Y bueno, yo soy local de la India que les he contado, amigo, porque tal vez yo sé más. Bueno, amigo, muchísimas gracias por ver el video. Espero que les haya gustado. Y bueno, compartan entre sus amigos y panohablantes. Si quieren viajar por la India, por favor, hablen con nosotros, amigo. Comenten debajo del video si les encantó el video. Muchísimas gracias. Compartan entre sus amigos. Suscríbanse. Saludos desde la India.